¡Bravo! ¡Que se escuche este aplauso por toda América! ¿Desde dónde nos están siguiendo? A través de la televisión, en Venezuela, Unión Radio, por supuesto, a través de Internet, en todo el planeta, porque esto es un éxito planetario. El de Alex Martínez, arpista venezolano, a quien están viendo, quienes están delante de la pantalla, desde Houston, Estados Unidos. ¡Qué bella tu arpa, Alex! ¡Qué trascendente que tú, como venezolano, hayas sido tomado en cuenta por la legendaria banda de heavy metal, Metallica, para un video especial con motivo de sus 40 años! Alex, ¡qué orgullo desde Venezuela! ¡Qué orgullo para Latinoamérica! ¿Cómo sucedió esta maravilla? ¡Hola! ¡Feliz día! ¡Feliz día para ti y para todos quienes me escuchan! Pues, me imagino que por la magia de las redes sociales, porque el productor de Metallica me contactó por Instagram, en relación al video que yo hice, el cover, y me escribió diciéndome que vieron el cover y que le parecía asesino y que lo querían en el 40 aniversario. Te digo, pienso que fue por las redes sociales, porque además de esto, pues ese video ganó aquí un festival en California, pero yo creo que fue por las redes sociales que lo vieron. Alex, yo estoy seguro que muchos venezolanos están sorprendidos porque te estarán descubriendo en este momento. Sencillamente no sabían quién es Alex Martínez, un país donde el ARPA ha tenido tan legendarios exponentes y sigue teniendo grandes talentos. Entonces, háblanos un poco de ti, que quien no te conozca en América, en Venezuela, en cualquier parte del mundo, sepa quién eres. Yo soy de Barquisimeto, primero. Nací en Barquisimeto y estudié música en el Conservatorio Vicente Emilio de Barquisimeto. En mis inicios estuve tocando... Bueno, primero toqué guitarra, un par de años, y ya luego me metí en el ARPA y duré tocando ARPA, pero ya llevo, ¿qué? 18, más de 18 años tocando ARPA, pero empecé con la música llanera. Desde un principio quise siempre hacer como fusiones. En mi primer disco fusioné jazz, fusioné blues, bossa nova, y así fui haciendo fusiones, 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 hasta que con las redes sociales, haciendo videos para Instagram, ya llegué al rock gracias a la sugerencia de un primo. Hice este tema de Metallica. Al principio lo hice con dos ARPA, un video casero. Se hizo súper viral en Venezuela, y ahí comenzó Jorropo, que es el álbum que hice de clásicos del rock, con instrumentos folclóricos y con música llanera, con Jorropo. Jorropo se llama. Mira, el ARPA no se aprende de un día a otro. Fíjate que tú, como decimos en Venezuela, eres aún un chamo, y tienes 18 años en esto. Mira, ¿por qué estás en Houston? ¿Qué haces en Houston? ¿De qué manera el ARPA es parte de tu vida en Houston? Mira, yo he estado viajando desde hace un tiempo a diferentes países. Tengo aquí a mi hija, la tengo aquí en Houston. Entonces, por ella vine un día a visitarla. Y apenas llegué, ese día que primera vez que venía a Houston, pues me contactaron unos mariachis. Que me seguían por Facebook y quería que tocara con ellos. Entonces, ya hice relación con ellos y siempre venía. Y ahora estoy básicamente porque, por mis habilidades, por mi experiencia, tuve la oportunidad de aplicar para una visa que se llama de habilidades extraordinarias. Y quise hacer mi trámite de tener todo legal aquí en los Estados Unidos para poder estar aquí y allá, tocar en todas partes sin ningún problema, básicamente. Mira, te felicito porque de verdad, en justicia, mereces ese documento por tu habilidad extraordinaria. Y estamos muy orgullosos. Y esa línea o ese par de líneas que agregas a tu currículum, después de lo que ha hecho Metallica con esta invitación para celebrar sus 40 años, estoy seguro que en mucho te estará cambiando la vida y te la va a cambiar. Yo quisiera, Alex, que como despedida del programa nos deleitaras con tu ARPA. Y así despedirnos. Mira, Alex, muchas bendiciones. Tú representas también ese corazón del migrante, esa búsqueda y esa realización, esa luz en cualquier parte del mapamundi. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Voy a despedir con el tema de Metallica. Y bueno, no se olviden seguirme por las redes sociales como Arpa Martínez. Y bueno, no se olviden seguirme por las redes sociales como Arpa Martínez. No se olviden seguirme por las redes sociales como Arpa Martínez.